Siempre yo vivo pensando en ti, en lo mucho que me haces feliz En todo lo que vivimos ya, y nunca se olvidará Entre más pasa el tiempo, más cariño por ti yo siento Eres parte de mi complemento, que me hace vivir Solo quiero decirte que yo, solo contigo me siento bien Que no existe alguien que, que te pueda superar Yo nunca me voy a alejar, siempre para ti voy a estar Y aunque no lo quieras creer, solo por ti luchar